Aquí estamos. Sí, no te lo van a cumplir. Hasta luego. Bueno, padre. ¿A quién nos va a presentar? Aprovecho para presentarles al padre Ángel. Qué bonito nombre, ¿verdad? Pues mira, qué bonito. Pues señor. ¿Eso es la fuente? Es la fuente del agua bendita. Apenas se inauguró. En octubre. En la fiesta de octubre. Inauguramos este espacio. Y bueno, invita a la gente que viene por el agua bendita. ¿Y los niños ya avientan monedas? Sí, los niños ya avientan monedas. ¿Piden el deseo? No, no lo quisieras, pero... Jajajaja. De aprecio, de aprecio. ¿Estás montando palabras? No, ni lo digo porque voy a pasar mi tarjeta. No más así, no por el agua. Aquí va a haber una... Tarjeta, ¿no? Sí, ya, ya. Y bueno, padre Ángel, ¿y usted qué hace por acá? ¿Cuándo llegó? Pues, este, llegamos aproximadamente con unos dos meses, este, el servicio social a las parroquias, pastoral social, trabajamos para la Trinidad Misionera de Corazón Inmaculada de María y, pues, trabajamos para la salud visual y aquí apoyamos con la causa a los padres para esta gran obra que se está realizando. ¿Y usted dónde es? ¿Y usted dónde es? Yo soy de la Ciudad de México. Ah, ya. Sí. ¿Y qué le parece el Tlapa? Muy perigoso, muy bonito. Muchas ganas de querer trabajar para su templo. Lo importante es que la gente quiera, pues, apoyar aquí a la causa, porque va una obra que es magnífica esta obra. Sí. ¿Verdad? Y quiero decir que, pues, quiero decir que el padre Ángel es el encargado de la jornada de la salud visual que hemos estado promoviendo aquí en la parroquia aproximadamente desde hace dos meses. Pero el padre Ángel conoce casi todos los pueblos de nuestra montaña, porque ha andado en todas las parroquias de nuestra diócesis, pues, ofreciendo el servicio de salud visual. ¿Verdad? Este, a un costo mucho menor del que los lentes tienen, porque se paga solamente el 25% del tratamiento que necesita la graduación, este, la cuestión del... Las micas. Las micas, la protección, ¿verdad? La protección contra los rayos contra violeta, etc. Entonces, aquí en la parroquia hemos estado teniendo esta jornada. Él es el coordinador de esta jornada. Cuando no hay algún médico optometrista, algún optometrista que le ayude, él mismo es optometrista. Y él hace este trabajo. Y aparte de ello, gracias a la congregación a la que pertenece, tienen una fundación que trabaja toda la cuestión de las piedras, las lajas, las minas que tenemos por la zona de Puebla, ¿verdad? Oaxaca, Puebla, Puebla, Oaxaca, Querétaro, hasta Cancún. Y de hecho, con él ha sido posible poder comprar la laja que se está poniendo en la fachada, ¿verdad? Y la piedra de oro viejo, que se llama para el Puebla de las Colinas. Esto nos ayuda porque el costo es mucho menor al estar eliminando intermediarios, al estar eliminando toda esa cuestión de los que ya venden en los... Sí, 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 los comerciantes, ¿no? Es una compra directa. Es una compra directa en la que la fundación que tiene ayuda a los trabajadores que están ahí en esas minas. Y también nos ayuda a nosotros a adquirir precios más viables. Exactamente. Pues algo más padre con el que quiera concluir el video. Pues agradecerte este gesto bonito, Ángel. Gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, fue una grata invitación. Tenemos más detalles que hemos venido trabajando. Y pues invitarles a que no perdamos la capacidad de la solidaridad. No perdamos la capacidad de unir esfuerzos. De manera que, entre todos, cambiemos el rostro de nuestro pueblo. Esto se puede lograr solamente si hay cariño, si hay amor. Si la vanidad, la ambición, la soberbia, la dejamos a un lado, ¿verdad? Y que en lugar de querer resaltar a nivel personal, pues resaltemos como pueblo. Resaltemos como comunidad. Que nuestras culturas que se entrelazan aquí en nuestro Tlapa, pues con ellas podamos tejer un tejido social más apto, más amable. Y más acogedor para nuestros sueños y para nuestras esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias. Padre Ángel, algo. Pues en nombre de nuestra fraternidad misionera, pues invitamos a la comunidad a que colaboren con estos servicios, con estos trabajos que aquí el Padre César ha estado realizando. Pues más que nada, pues es una labor que debemos de concluir todos, como dijo él, con amor, con alegría, con pelación. Se realizan esos trabajos, ¿verdad? Entonces que la iglesia crece cuando compartimos, somos una iglesia comunión. Pues vamos, cuando yo pongo mi granito de arena para que la casa del Señor sea lo mejor que nosotros queremos tener hoy en día, ¿verdad? Pues les invitamos a que se vengan a atender de la vista, ¿verdad? Como decía el Padre, ¿verdad? 150 la cooperación para ayudar a los optometristas del Politécnico y del ASAY. Y los lentes son gratuitos. Si quieren un tratamiento, pues el 25% lo pone el paciente, el 75% lo pone la parroquia junto con la pastoral social, ¿vale? Para apoyarlos en el comercio. Si sale muy caro un lente en el mercado, aquí nada más pagan el 25% del valor de lentes. Con tratamientos, micas, almazones, todo. Perfecto. Para servirles. Gracias, Padre. Gracias, Ángel. Sí. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por seguir viendo nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.